En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del martes 26 de marzo de 2024. La liturgia, querido hermano y hermana, está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 49, verso 1 al 6, el Salmo 7. Mi boca contará tu salvación, Señor. El Santo Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 21 al 33, punto 36 al 38. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dijo, y dio testimonio diciendo, en verdad, en verdad le digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber a quién, por quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba recostado, reclinado, a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que le averiguara por quién lo decía. Entonces, él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan puntado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariot. Entonces, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de nosotros, cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos, me queda poco tiempo de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos, se lo digo ahora a ustedes. Donde yo voy, no pueden venir ustedes. Simón Pedro le di, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro repite, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti, Jesús le contesto. ¿Con qué darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo. No cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana. En primer lugar, este Evangelio. Jesús da a conocer que ha llegado el momento, ha llegado su hora. Ha llegado el momento para hacer presente la mayor voluntad de Dios, de él para con la sociedad, para con el pueblo de Dios. Y es entregar su vida. Entregar la vida por la humanidad, por toda la sociedad, por todo el congénero humano. Hermanos, dar la vida es algo en el cual solamente un hombre y un hombre y un hombre consagrado están dentro de la paz, de la armonía del Señor, pueden entender y comprender. Están reunidos los discípulos con Jesús o Jesús con los discípulos y Jesús les da a conocer a ellos. ¿Qué le iba a pasar? ¿Qué le iba a acontecer a él? Y da a conocer que hay uno del grupo que le va a traicionar, que lo va a entregar, que va a ser infiel, que no es leal, no ha sido leal nunca, ni lo será más. Y los discípulos se preguntan, ¿Quién es? Porque nadie pensaba que, ¿Quién podría ser? Hasta que él le dijo a aquel, a quien yo le dé este pantalón, ese es, y efectivamente se lo dio a Judas y fue quien lo entregó. En la vida tenemos nosotros amigos, amistades, hasta familiares. ¿Y cuántos amigos, amistades, familiares te han entregado? Han sido infieles a ti, han sido infieles a mí, a nosotros, han sido infieles a Dios, a la sociedad, a la humanidad. Muchas veces. Por eso no te puedes fiar, mira, si Jesús mismo, que lo sabía todo, que lo conocía todo, incorporó en su grupo a un ladrón. Pues bueno, lo incorporó, uno dirá, esa es la voluntad de Dios y para que se confíe, y pues para darnos a conocer la clase de amistad que nosotros somos y deseamos ser. La invitación es a nosotros ser amigos, leales y fieles, hoy, mañana y siempre. María, modelo de mujer. Hoy meditamos sobre el papel de María dentro de la iglesia, que a su vez toca el corazón de cada mujer. María, en nuestra vida espiritual, no puede tener un lugar diferente al que tuvo en la vida de Cristo. No olvidemos que desde la crucifixión de su Hijo, ella se transformó en Madre Nuestra. También, de cada uno de nosotros, si miramos, algunos raros de María, los podemos ir asemejando a los de cada mujer y madre en la hogar. Ella, además de ser madre, es educadora, maestra de la oración, intercesora y consejera. María era joven y virgen, una mujer como, campesina, feliz y sencilla. Aprendió de sus padres, Joaquín y Ana, la maravilla de las Sagradas Escrituras. Cuando el ángel le anunció que Dios le había escogido, incluso sin comprender la grandeza de lo que significaba, se puso a disposición, así como cualquier joven, con fe y generosidad, y aceptó ser la madre de Jesucristo. Al leer estas cosas, en el Evangelio de Lucas, no siempre nos damos cuenta de la maravilla que puede venir de un corazón joven. María, por lo tanto, es nuestra primera referencia. Además de joven, de mujer y de pobre, ella es madre, es nuestro caminar, es nuestro caminar hacia Dios, horizonte de la humanidad. todos podemos condotar con una madre, aprendamos de ella a vivir estos días sanos, a cuidar de nuestro hogar y a salir presurosos a servir al Señor. Propósito para el día de hoy. Hacer un examen de conciencia para ver de qué forma estamos traicionando el amor misericordioso de Jesús. Dios Padre, de bondad y misericordia, imploramos tu gracia de bendición y sanación por intercesión de María, modelo de mujer, para que tú nos des, amado Padre, la salud corporal y espiritual y especialmente a todos nuestros hermanos enfermos. Y te pido, Padre, que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, bendícelos y santifícalos y a los que hemos participado. De este espacio marginal despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.